¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bien! ¿Qué estás pensando? ¡Qué bueno! ¡Ay, no! ¡Qué rico! ¡Y esto es esta vieja que se hizo! ¡Están muy cercados! ¡Ay, pero si yo para acá la vi estaba, pero... ¡Se debe haber esperado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero yo he ganado de comer! ¡No me imagino esta vida! ¡Ay, no, no! ¡Y esto no lo hace! ¡No lo hace, no lo dejo! ¡No lo hace! ¡No lo he descansado! ¡Sí! ¡No lo suyo! ¡No lo suyo! ¡No lo suyo! ¡Oh, mi apur puedo conseguir los dietas! Pásame a usted, hay que esperar a veces de mañana, hoy vamos a ver lo último de presión. Ay, viejo, yo tenía que hacer el ejercicio. Ay, no, pero yo tengo mucho trabajo, desde la semana será. Sí, ay, no, qué hambre de ser. Ahora, ahora mismo le empiezo, me revienzo aquí y ya, ya empiezo. Me pongo a ese trabajo. Ay, verdad, este dulce me lo regaló, ahora mismo. Te voy a despreciar. Ay, no, no, no me pasa nada. Ay, ay, Dios. Ay, mis piernas. ¡Piernas! ¡Ay no! Yo como que... Yo como que vamos a morir si sigo así. Yo le debo cambiarlo. Sí. Muy bien. Esta comedera te va a marcar a la gente. Muy bien. Y cuando yo estaba pensando aquí, como... No, yo tengo que ponerle a los hábitos que me vayan pero me voy a entrar. Sí. Mejor eso. Y ahora... Sí. Les voy a cambiar. Estoy decidido. Me quiero formar. No, eso me va a retirar todos los dientes ejercicios. No. 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 No, 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 no. 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 No, no.